Hoy móviles que ustedes han visto, camionetas, bicicletas, equipamiento, seguimos creciendo en capacidad logística para la fuerza, ya hemos duplicado la cantidad de móviles que tenía la fuerza policial, hemos crecido más del 50% la cantidad de efectivos, más todos los aportes tecnológicos, las radios con GPS, o sea, tenemos todo el sistema de monitoreo, lo tenemos acompañado por lo que es el seguimiento por GPS de cada una de las patrullas, aún aquellos que son peatonales en cada uno de los lugares, entonces eso nos va a permitir mucho mayor operatividad en la fuerza. ¿Esto beneficia capital y también interior? Absolutamente a toda la provincia, se van a seguir entregando móviles que ya están previstos la entrega gradual en cada uno de los lugares de la provincia, esto también acá, no solo en la ciudad de Salta, y seguimos creciendo obviamente con lo que es la instalación de videovigilancia en todos lados.